Este video no es para YouTube Kids Los adultos también compramos juguetes que realmente son para niños porque hemos perdido por completo el control de nuestra vida y ahora solo nos dedicamos a consumir todo lo que diga Star Wars aunque no nos guste ¿Qué tal seguidores del Canon? Bienvenidos a este nuevo video que va a ser un video muy especial porque este video es auspiciado pero a diferencia de otros youtubers que dicen este es auspiciado por no sé en este caso podría ser Hasbro creo que lo está haciendo Hasbro este producto pues no, Hasbro no fue sino los propios seguidores en un directo allá en el Yeshua Games que dijimos vamos a hacer este directo y si conseguimos tal meta de dinero compramos un set y gracias a ellos fue que se logró pues comprar este set de la Alta República de Young Jedi Adventures es una joyita de set obviamente esto pues no es tanto para coleccionistas es más como para morros pues yo creo que le hacemos review y pues tal vez se lo doy a mi hija no tal vez igual y me gusta mucho y pues se queda ahí exhibido pero no es cierto si va a ser para que ella juegue pero pues vamos a ver que tal que tal la calidad de esto y antes de comenzar pues no voy a decir así la típica de que hay unos seguidores random nos regalaron esto pero vamos a mandarles un saludo porque pues yo creo que es lo mínimo que puedo hacer además de estos reviews que el primero fue Scott Blank luego Dani Lavinch Dan Totavo El Amavisca también Dapigo Carlos Romero Vesperal Delta López y quien dio un brincazo en esta como donación para subir a comprar esto fue Beto Dinámico que prácticamente compró más del 50% del set también a Sam Nook Pedro Alan muchísimas gracias de verdad por todos sus aportes dentro de este directo que fue también de un juego que me gusta mucho que fue el Katamari el Beautiful Katamari y pues vamos a comenzar con el review para que veamos todas las características y por ahí no sé si abrir esta pieza que también es del Alta República es el Nobs y nos van a faltar los otros monitos vamos a ver si luego los conseguimos pero pues a ver que tal está el set miren sospecho que si va a estar medio difícil grabarlo porque dice incluso que tiene luces y sonidos vamos a tener que conseguir ahorita unas pilas y este incluye dos figuras y un accesorio que en este caso bueno de hecho dice dos figuras y dos accesorios supongo que se refiere al sable de luz del Kai Bright Star el Yoda holograma y este droide de entrenamiento todas las demás figuras de hecho aquí les pusieron un asterisco negro eso oye muy mal eso pero pues es para que veas que no los incluye por acá también está el Yoda que si ya lo vi en tienda no es nada raro es que la otra vez dije que Chance era una figura medio rara porque nunca la había visto pero no ya vi que si hay bastantes y pues miren tiene aquí pues cosas para el playset y de este lado viene como que el catálogo de estas figuras de estos el único que no he visto es este transporte que si se ve que está un poquito más grande vienen los dos Vector Jedi también por ahí salieron en un video de fin de año las Speeder y pues la saga básica de muñequitos entonces imagínense son cuatro sagas distintas de estas de John Jedi Adventures que la verdad no creo que salgan más yo creo que no van a salir tantos este set lo agarramos en un mega descuentazo porque tiene un costado aproximado de 100 dólares que serían unos 2 mil pesos incluso lo he visto en 150 dólares o sea 3 mil pesos pero nos costó tan solo 40 dólares más o menos entre 40 y 50 dólares podría ser la conversión correcta y miren algo muy padre aquí pues es que se le ven aquí los libreros las camas todo entonces es como el templo Jedi que podemos ver en uno de los creo que en el primer episodio de la serie lo podemos ver por ahí la caja pues está bastante amplia de hecho aquí también vienen hasta los monos las medidas reales de cuánto miden el Kybride Star el droid este training droid y pues aquí el set vamos a abrirlo con la ayuda de nadie menos que el poderosísimo Kuter Rosa algo que quiero decirles del set es que me llegó tal cual así no le pusieron caja o sea les valió por completo a los de Mercado Libre y creo que viene directo de Hasbro pero no le pusieron una caja a la caja eso suena mafufo no me bueno me quejaría más si no fuera un playset como pues para niños pero imagínate que tú quieres que la caja llegue al 100% pues si está complicado que te las manden así no a ver vamos a sacarlo vamos a echar un poquito más para atrás la cámara yo creo que por ahí se ve chido eso sí trae mucho cartón vamos a grabarla yo creo que desde arriba aquí en el piso espero que no se me caiga la GoPro y es que me improvisé ahí un tripié con una liga o sea si es un tripié pero para que agarrara la GoPro le puse su liga aquí está el instructivo que yo creo que sí lo voy a usar porque joder miren 24 pasos 24 pasos que vamos a armar un reactor nuclear estas son las nada más como advertencias de por favor no te tragues las piezas un cartón random ahí para quien guste se lo vendo 70 pesos más envío otro cartón los 2% 30 pesos joder viene hecho pedazos yo tengo cero paciencia para armar cosas pero bueno a ver veamos son demasiadas piezas pero demasiadas empecemos por el principio yo diría sería una excelente idea bueno sería una excelente idea si encontrara las piezas que necesito creo que es esta y bueno aprovechando esto este armado quiero comentarles que se me hace muy chistoso que alta república es una época ahorita pues bastante relevante para para la saga está teniendo está teniendo está teniendo mucha popularidad en Estados Unidos en México ahí la llevamos poco a poco los que leemos como que hemos encargado de que la gente le llame la atención el tema y pues eso creo que está está excelente porque de esa forma pues ya logramos que nos lleguen más medios aquí a a México y bueno alta república ahorita resulta un periodo que mucha gente como que no lo quiere leer según porque que según porque son fans de alta de la antigua república y pues la neta no tiene nada que ver o sea ni siquiera comparten periodos temporales ni nada y a mí me está gustando mucho he leído ahorita luz de los jedi y estoy leyendo ahorita en la oscuridad y resultan muy buenas novelas también leí la de prueba de valor que son este pues algunas novelas que han llegado oficialmente a México no vamos a escombrarle tantito aquí para que puedan ver la pura la pura pieza no de hecho vamos a subirnos acá pues bien yo creo que aquí se ve mejor ahí con la legacy collection de fondo no estos van aquí son como unos bracitos con unos sables de luz como pueden notarlo había muchos templos jedi a lo largo de la galaxia algunos eran muy muy antiguos y de hecho se desconoce en gran parte pues cuantos templos eran de hecho Luke en la novela de sombra de los Sith también menciona que estuvo explorando la galaxia buscándolos y usualmente pues eran fuentes de conocimiento debido a las visiones que uno podía llegar a tener ahí por ejemplo la piedra de meditación de Tyton era un lugar bastante relevante e importante ahí donde secuestran al Grogu porque Luke en sombra de los Sith pues logra viajar en una visión a Exegol ese relato lo pueden encontrar aquí en el canal donde estuvimos hablando de la primera parte de sombra de los Sith y se lo recomiendo porque es una parte donde donde Luke se reencuentra con Anakin es como la primera vez que se reencuentra con él pues tras los eventos tras los eventos de del episodio 6 que es la última vez que ve a Anakin ahí como fantasma creo que estos son está un poquito confuso el manual porque no viene a color pero estos son de acá miren y luego como vienen todas forradas con este papel no lo alcanzamos a ver acá está miren pero si hay muchos templos Jedi a lo largo de toda la galaxia la cosa es que mucha gente pensaba luego que los Jedi nada más tenían presencia en Coruscant pero realmente tuvieron presencia en muchos mundos y algunos pues sin seguir el mismo dogma de los Jedi de Coruscant tenían otros ideales y así esta es la resbaladilla de entrenamiento Jedi me da mucha risa porque sería como de ¿cómo entrenaban los Jedi? ah pues resbaladilla este columpio carritos ¿cómo entrenaban los Sith? muerte así ¿cómo entrenaban los Sith? pues si no te rifas te mueres ¿no? esto me da mucha risa porque tienes como los dos mundos de ahí de la fuerza ¿no? la dualidad de la fuerza ya veremos si no se desarma todo ya que esté la base principal y aquí está la resbaladilla como que nos la va a pedir armarlo por partes porque ahorita sigue el Yoda miren el holograma del Yoda si está un poco decepcionante porque está como hueco de la parte de atrás o sea yo pensé que si era como una figurilla con razón dice que son meros accesorios aquí está su mesa está también bastante frágil la mesa creo que no tiene luces en este caso creo que no pero aquí está algo que también la gente no se da mucha cuenta es que pues no estamos en una época tan distante de las películas porque pues Yoda ya andaba por ahí o sea tenía yo creo que tendría unos 600 años 700 años más o menos para la época de Alta República en algún punto y pues no está tan distante ¿no? todavía es una como ventanita nomás la tuve que armar metiéndole ahí el cartón y le podemos dar la vuelta porque de hecho aquí tienen los libros miren tiene como los los archivos ahí de los Jedi pero ya vieron que tiene un EWOG de peluche y una planta creo que tal cual se puede usar así miren es como una puertita así se ve chulo ¿no? miren aquí tenemos como unos silloncitos ahí muy del estilo del consejo y a estos tenemos que ponerles ahí como sus computadorcillas miren ahí con su tablet y todo porque pues los Jedi si tenían varito ¿no? para entrenar son bien criticados los Jedi respecto a que secuestraban morros ¿no? para llevárselos a chambear prácticamente hubo varias guerras incluida la guerra de los clones donde si tuvieron que emplear a todo lo que tenían en la orden o sea llevaron a padawans a jóvenes que pues no estaban ni preparados ¿no? para para la guerra y pues es algo muy cuestionable de la orden y pues lo mismo pasa en Alta República ¿no? aquí miren tenemos lo que es la entrada principal a ver si lo alcanzan a ver ahí lo vamos a subir poquito está bastante bastante grande la verdad y aquí tenemos que poner la puerta primero van como unos árboles esos sí siempre estuvieron como en armonía con con los árboles podríamos decirlo con la naturaleza ¿no? para para todos sus templos de alguna manera como que siempre había de hecho adentro del templo de Coruscant tenemos que hay este algunos árboles muy específicos de hecho hay un cómic donde la mamá de Poe Dameron le ayuda a Luke a sacar unos árboles de ahí del templo no me acuerdo para qué ahí está miren ya con sus arbolitos y ahora sí va la puerta les digo que es bastante poético ¿no? como los Jedi pues siempre apegados como a la luz a la naturaleza y todo y cuando empezaron a sentir miedo que era una pues una emoción totalmente en contra de la luz fue cuando vino el declive y pues aquí te puedes dar cuenta ¿no? o sea este templo es de la Alta República pero ya se ve más viejo o sea ya incluso para la época de la Alta República es un templo viejo o sea ya ha pasado mucho ¿no? a ver hay que darle la vuelta a este y vamos a empezar a armar el interior y falta este la verdad yo ya extrañaba los Playzips los últimos que salieron creo que fueron de la película de Solo y no llegaron a México tengo uno de que es el pero aparte la bronca es que son muy como de cartón o sea no tienen plástico no esto la bronca no es armarlo creo que la bronca va a ser si algún día quiero desarmarlo ya fue tenemos que poner esta esta perrona pero creo que si va así creo que esto es un cartón como les gusta Hasbro el cartón joder como me excita el cartón dice Hasbro ahí está y acá va el área de las camas esta de aquí creo que las camas las podemos acomodar como se nos antoje porque creo que todas encajan igual unos duermen con las patas para izquierda otros para las patas para la derecha hasta una y una ahora la aula de estudio se supone que es la que está arriba y esta se pone aquí ahí está de hecho ahí está su pantalla hasta tienen hasta tienen tele para estudiar y todo y ahora toca armar lo que es este árbol les digo que los yo de ahí siempre están apegados ahí a la a la naturaleza este va aquí ahí está me digo a la naturaleza y también pues a todo lo que conlleva el universo aquí tenemos como un este un telescopio para observar las estrellas los astros aquí tenemos una escalera y esto va arriba del templo aquí está por ejemplo está muy perrón esto que arriba tengan prácticamente un árbol que todo el templo esté hecho ahí ahí quedó fino para que puedan observar las estrellas si queda bastante alto el templo ya con el árbol en la parte de arriba y ahora hay que darle la vuelta para conectarlo con el otro oh oh no ahí revele mi identidad como Sid destruyendo su templo va aquí va aquí pues miren todavía queda más largo si le ponemos esta basecita porque aquí va esto lo siguiente sería poner esta pieza que es como un columpio creo que tal cual va aquí aquí se entra con mucha fuerza y ahí está miren este va del otro lado del templo de hecho miren no va del otro lado sino que gira alrededor del templo a ver ahí está miren esta perrón y de hecho me estoy dando cuenta que aquí están los monos aquí está el Kai y ya con los monos estos no se ve tan grande el lugar o sea si está como que muy a la par de ellos porque yo lo estaba imaginando como con personajes de 3 de 35 y pues si se veía muy grande miren así se veía armado aquí tenemos a los personajes aquí está el droide de entrenamiento con sus dos sables de luz se parecen bastante a los los que hemos visto en otros juegos como el Dobby One el de Jedi Survivor y eso miren aquí está el Kai Bright Star y la mesa con el Yoda esta está un poquito decepcionante porque está como muy frágil la verdad pero vamos a ponerla ahí en el salón de clases miren aparte es bien padre su salón porque sales del salón y te echas a la resbaladilla vamos a ver qué tal los sonidos voy a ver si te encuentro unas pilas y hay otros accesorios que también traía que me parece que son para la parte de abajo son estas piedras miren estas de aquí creo que son como para que las avienten pero a ver vamos a buscar pilas miren aquí tenemos la tapa de las pilas y me encontré estas espero que sirvan porque también no tengo tantas y a ver a ver si si funcionan pensé que iba a estar más escondida la tapa abajo de las estructuras pero hasta eso la pusieron en un lugar bastante accesible donde no tienes que levantar esto uy no son de estas son este triple A vale queso busco otras pilas ahora pues ni modo tuvimos que quitarle las pilas a los controles para que esto funcione nada más es un rato a ver igual a ver si todavía tienen la suficiente batería porque de hecho esta verde de aquí quien sabe si todavía tenga estaba en otro juguete a ver ahí está lo voy a dejar sin tapa se parece al intro de Disney al de videojuegos antiguos orale que más hace aquí en el instructivo también dice creo que el único electrónico que tiene es esa pantallita y la parte de afuera pues no nos suena y lo sabes ah miren se prende el logo del del consejo bueno no del consejo se prende el logo de la orden Jerry y ya creo que eso es todo lo que hace electrónico a ver dice aquí que además de las luces interiores y exteriores esto también suena no pues que increíble es todo lo que hace pues bueno creo que en pilas no vale la pena ponerlo con pilas digo se ve chido aquí como está alumbrado y todo pero pensé que iba a ser pues un poquito más de detalles eléctricos pero resulta que no también nos explica aquí como cómo funciona todas las cosas este va aquí en su sillón verde el azul es de knobs y el otro es de la chava pantorana el morado en donde le pusieron el azul la morra azul y pues se supone que esto es para los sables de luz se ve bastante chistoso porque imagínate tener ahí en plena clase tus sables de luz encendido lo podemos poner tomando clases también estudia más que uno miren ahí está al tiro aquí se ve un poquito oscuro pero también podemos hacer que se acueste cabe perfectamente que luego también eso hay que probarlo porque luego no caben los monos en sus propios play sets pero este pues si les quedó bastante bien y de este lado pues tenemos lo que es el librerito que este se puede cerrar para acá no le ve mucho lógica que tenga como un mapa estelar ahí pero pues hay como para que vayan a sus misiones me gusta mucho como se ve este librero les quedó bien a pesar de que sea un cartón les quedó bastante bien y bueno por este lado además de la resbaladilla funcional pues también tenemos este otro accesorio de aquí que por lo que veo hay que poner por ejemplo una piedra ahí y ponemos aquí al personaje de hecho tiene aquí como un chipotito ahí para pararlo y prácticamente es para que aviente las piedras ya vieron ahí le dio al pobre banta de peluche miren ahora no salió tiene que ser fuerte ahí está y de hecho trae varias de estas piedras trae tres para que lo pongas ahí a jugar al men y ya eso es todo también en la parte de arriba de esta parte de este set de esta puerta tenemos estas rocas que también giran como con la fuerza no me gusta que no están diseñadas por ejemplo de la parte de atrás en huecas pero también aquí es para que pongas a uno de los personajes ahí también tiene para pararse así como que está ahí levitando con las rocas y bueno ustedes que les pareció este set la verdad es que creo que no tiene mucho caso que sea electrónico creo que solo fue como un pretexto para ponerle ahí tal vez un precio un poquito más alto pero no creo que valiera la pena realmente no tiene tantas luces no tiene tantos sonidos creo que por afuera se puede activar también miren y eso es prácticamente todo lo que hace electrónicamente yo pensé que por ejemplo de este lado vamos a tener algo electrónico porque de hecho estos hoyos no sé para qué sean no se explica aquí en el manual ni nada pero bueno creo que está muy bien para el precio que tuvo en remate que fue de 900 pesos unos 35 dólares 40 dólares más o menos como 40 dólares no realmente y bueno trae las dos figuras que también se pueden comprar individualmente así que tampoco es una figura exclusiva del set ni nada pero está muy amplio eso sí está bastante amplio ahí les pasaré fotos por el instagram también algunos shorts ahí en youtube y también en tiktok para que me vayan a seguir y qué les pareció a ver ahora dónde lo guardamos porque el espacio siempre es un problema y Gracias por ver el video.